El Consejo de Defensa Municipal de Quibicán se reunió para tomar medidas de acuerdo con lo establecido por la alta dirección del país. En tal sentido, el Intendente Municipal se refirió al traslado de los trabajadores de los diferentes consejos populares al centro urbano. Primero, decidimos que a partir del día de hoy, secretario, todas las instituciones subordinadas a la administración, al grupo empresarial y dejamos a la compañía de las subordinaciones provinciales y nacionales, todo el trabajador que viaje no viaja más, se queda en su Consejo Popular, que no esté de cara a los principales servicios de la población. Igualmente, se acometieron medidas para el sistema de comercio y gastronomía que incluyen a los trabajadores por cuenta propia. Se cierran los restaurantes, se cierran las cafeterías, se cierran los salones que tengan mesa, y se queda trabajando el comercio, elaborando alimentos de igual manera. Va a pasar con los trabajadores por cuenta propia. Se va a vender la bebida caliente y los horarios van a ser de 8 a 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde, nadie tiene que estar saliendo a buscar nada. Con la implementación de estas y otras nuevas medidas que se irán informando a la población en correspondencia con el avance de la enfermedad, en Quibicán se preparan para frenar el contagio del nuevo coronavirus en el territorio. En directo, desde Quibicán, Chabel Hernández.